¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El hacer una prueba, antes se llamaba prueba, hoy es casting, en televisión Canal 7. Bueno, nada, me hicieron esa prueba, no pasé la prueba, pero había un empresario del Teatro Maipo y ahí me hicieron otra prueba, di para el teatro y bueno, terminé mis estudios, me recibí de maestra y nada. ¿Pero soñabas a los 16 años que Santiago del Estero va a hacer esto? ¿Ya te gustaba? No es que soñabas, que lo había hecho toda la vida, porque yo bailaba desde los 3 años. Entonces siempre estuve en el escenario. ¿Estabas preparada? Claro, para mí no era una, digamos, un salto muy grande, como era muy chica, muy inconsciente, para mí en Santiago del Estero había un teatro que se llamaba el Teatro 25 de Mayo y para mí el Teatro 25 de Mayo era exactamente igual que el Teatro Maipo, vos fijate la inconsciencia. Ahora, tenés una historia de teatro que conocés, todo, todo de nosotros. Conozco el teatro de la parte de atrás y has compartido cartel con figuras muy importantes de nuestro país. Olmedo, Porcel, Estray y muchísimos cómicos, creo que con todos, ¿no? Y televisión, ese momento increíble de esas escenas con Olmedo que eran... El Tutsi, el famoso Tutsi. Impresionante, la verdad que sí. En esos momentos, o sea, tenés que hacer un libro, Etel, porque podés contar cosas que no lo sabe nadie. ¿Sabés lo que pasa? Muchas veces uno hace cosas que quedan, digamos, como hechas por uno y no les da importancia hasta que empiezan a hacer historia, que es lo que te decía antes. Yo he hecho muchas cosas, he hecho teatro, cine, televisión, radio, he tenido un circo, o sea, creo que no me falta hacer nada. Y muchos años en España, ¿no? Muchos años, 20 años he vivido en España con compañía propia de espectáculos, eso también me ha dado mucha seguridad, mucho conocimiento y por ese lado yo encajo muy bien en este programa porque se trata de mujeres emprendedoras. Ahí me hice empresa cuando era muy jovencita, a los 24 años y precisamente... Fuiste cabeza y manejaste todo vos, ¿no? Claro, porque yo quería más y no me lo daban, más dinero quiero decir. Y más actuación mía, no solamente artística, sino más meterme más dentro de la cocina del espectáculo. Bueno, a partir de ahí yo me hago empresa y me formo como empresaria desde muy jovencita. Así que para mí no es una novedad el ser empresaria que muchas veces... Ay, sos desde muy jovencito. Cuando uno lleva la carrera, la artística y empresarial juntas, como que se equiparan bastante, o sea, se acompañan mucho. ¿Cómo ves esta televisión mediática, esta televisión de pelea continua? Porque vos no sos nada participativa de esa forma, ¿no? No estás en ningún escándalo y si bien ahora vas a estar con alguien que es una bomba, que es Ricardo Ford. Claro, pero bueno, pero Ricardo es un hombre que yo creo que la gente no sabe que es un gran empresario. Es un gran empresario Ricardo Ford que tiene cabeza empresarial y al mismo tiempo es artista. O sea que va a ser el espectáculo que hacemos se va a llamar Fortuna 2, que es un poco la continuidad del que hizo, del que terminó. Sí, hace poco. Hace poco, sí, sigue de gira. Y es una historia muy simpática, muy simpática, por supuesto que no es real, pero yo hago dos personajes. Un personaje que es una dueña de un lugar muy especial y después hago un personaje de la mamá del personaje. Que no haya ningún tipo de equivocaciones. También te tocó el año pasado un gran éxito ser la mamá de Lucía. Claro, ahí sí hacía el personaje de la mamá de Lucía, que hacía de Ingracia. Bueno, creo que dentro de poco me van a nombrar la mamá oficial, la mamá oficial del teatro argentino. Hay una pregunta clave para este bloque. A ver, ¿cuál es? ¿Qué despierta tus sentidos a la cámara? Mis sentidos se despierta y en este momento te decía que mis sentidos los despierta Gerardo. Qué lindo, nada menos que el amor, como a todas las mujeres. El amor, el compañerismo, la amistad que he encontrado en él, que me ha dado un rincón de paz. Muchas veces uno se desespera por conseguir esa paz, ¿no? De alguna manera, de alguna forma no sabes cómo encontrarla. Y bueno, yo he encontrado en Gerardo ese rincón de paz, ese rincón de compañerismo, de amor y de felicidad. Qué lindo, bueno, como todas que nos encanta el amor. Mirá, la gente de Sanseferino quiere que disfrutes con Gerardo como una luna de miel. Ah, no me digas. Sí, en una habitación king, que son las super, en este hotel cinco estrellas, que queda a pocos kilómetros de Buenos Aires. Tenés acceso al spa, todo incluido, vas a pasar, te van a atender como lo que sos, una verdadera diosa. Muchas gracias. Después la gente de Rimmel te ofrece productos para vos, para llevar este año a Mar del Plata. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, viste que estuvimos con Martín, con Martín Cabrales, que te dejó esta bolsa especialmente de productos para que tomes un rico cafecito. Bueno, muchas gracias, que antes estábamos hablando con Martín y decíamos que él no pertenece a la farándula, pero... Es un personaje. Es un personaje ya dentro del mundo popular porteño, por así decirlo, ¿no? Sí, está presente en todos los cafés, muy rico. La gente de Ozono te regala unas gafas, de la última colección. Muchas gracias. Y la gente de André Latour, que te quiere mucho también, una fragancia para vos. Bueno, muchísimas gracias. Así que bueno... ¡Ay, qué bonitos! ¡Qué bonitos! De la última colección, que sos muy coqueta. Soy. Así que... Y aparte me gustan muchísimo los... Ay, no, y con el color de pelo ideal. Así que más vuelta de página y seguimos con ustedes.